Hola a todos en la Fundación Panther. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Aracelys Avilés. Soy periodista, investigadora social cubana. Y hace un año estuve en Berlín. Tuve la oportunidad de visitar Berlín, una ciudad muy hermosa. Y ser parte, o sea, estar en el taller que ofreció la Fundación. Bueno, haber visitado Alemania me dio otras perspectivas. Fue un antes y un después. Y más que eso, formar parte del taller e ir a todos los medios de prensa a conocer las maneras en que se hace periodismo en Alemania. Me sirvió de mucho más porque yo no estudié el periodismo en la universidad, sino que lo aprendí en el día a día en un medio de prensa en Berlín hace ya 12 años que estoy ejerciendo el periodismo. Y le agradezco muchísimo a TAS y a la Fundación TAS Panther por la oportunidad que me dio en ese momento. Y bueno, quisiera agradecerles y felicitarlos desde Santiago de Cuba por este nuevo aniversario. Hola a todos. Mi nombre es Salomon Kappere. Soy un jornalista de Etiopía. Yo he estado en prisión por tres años y tres meses porque de mi profesión. Después de mi abandono de prisión, una de las mejores cosas que sucedió en mi vida fue el TAS Refugio Programme. Porque de mi profesión, me fui a Berlín y he pasado por dos meses en Berlín. Y he aprendido muchas y muchas cosas durante mi stay. Pero lo más importante que he aprendido es la experiencia que he aprendido de TAS The Cooperative, cómo TAS The Cooperative works, cómo es establecido, cómo es apoyar la media. Y cuando llegué a mi país, he tratado de aplicar lo que he obtenido de TAS The Cooperative. Y he conseguido establecer una organización media llamada Ishará Publishing y Advertising PLC. Después de 20 días, tendremos una nueva revista. Así que quiero agradecerles a todos los que participaron en el programa. Y a todos los que participaron en el programa. Hola, mi nombre es Pani Chaim, Sombun. Soy un Thais Journalista y soy participante en el Jornalist Workshop organizado por TAS Panter Foundation en 2016. En realidad, mi más favorito momento fue después de la Jornalistia. Cuando todos los demás lejos para su país, me quedé en Berlín unos días más de tiempo. Durante ese tiempo, me fui a visitar TAS The Cooperative office. Y en ese día, me fui a ver más de trabajo allí. Y también me fui a ver el libro que publicó en mi cumpleaños. Y aprendí que no había nada de nada en Berlín en mi cumpleaños en mi cumpleaños. Y otra cosa que me gustó muy impresionante en ese día, es que también me hubo conversaciones de la Jornalistia que me inspiró hasta estos días. Y ahora que la Fundación celebró su 10. aniversario, su 10. aniversario, que me gustó todo el día, lleno de felicidad. Y me envío mis vuestras de Bangkok. Y espero que continúe, lo que lo haces, lo que lo haces, lo que es apoyar a muchos países. ¡Feliz cumpleaños! Mi nombre es Ali Celikkan de Taz Gazete. Soy un jornalista de Rusia. Sin una bandera de la fancieria, no haría un grupo de seis jornalistas. Descubrirlerse en inglés y en turismo. Sinceramente, no haría su ayuda, le daría un grupo de jornalistas en Rusia, y ayudaría, su voz de sus palabras. Las cosas en la Turquía podrían ser en las últimas décadas con la libertad y la libertad. Pero gracias a la Taz y la Panta Estufa tenemos la poder de las cosas, solo hacer algo mejor para las personas que están allí y para la democracia. Me deseo de la Panta Estufa un maravilloso 10. y me deseo de más años de apoyo. ¡Nos vemos la Taz en Berlín! ¡Gracias!